Música 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 El fuego de la vida que yo vivo Atrapado en el valle El fuego de la vida que yo vivo Haciéndole la luz El fuego de la vida que yo vivo El fuego de la vida que tiene rezándole al Padre Un videocito, perdóname, pero ¿por qué? Me mandó en esta vida lleno de enemigos y bolas de ambiciosos El nombre que mi madre me dio, las calles me lo cambió Ese sospechoso, nacido el 11 de agosto En el verano cuando andamos caliente Por eso peor esta vida valiente con el pecho parado Prefiero morir parado que arrodillado Cansado con mis lágrimas de canto, mi corazón aguantado Es una batalla que sigo luchando y no me rajo A veces dicen que soy bien gacho, traicioneros Por eso amigos no quiero Mi corazón se ha convertido en frío como el hielo Y me dicen porque ya no tengo miedo Es que el día de mi entierro sé que me quedo O me vuelvo al cielo Los pasos que yo camino En este mundo es un infierno El juego donde estamos viviendo El juego de la vida que yo vivo La vida de pobreza El juego de la vida que yo vivo Atrapado en el mar El juego de la vida que yo vivo Haciéndole la luz El juego de la vida que yo vivo El juego de la vida que yo vivo El juego de la vida que yo vivo Atrapado en el mar Atrapado en el mar El juego de la vida que yo vivo Atrapado en el mar Haciéndole la luz El juego de la vida que yo vivo Vivo, vivo Vivo, vivo